Nosotros queremos que ustedes entiendan cómo se saca el moriche para que aprecien un chinchorro y cualquier otra artesanía hecha de moriche. Aquí conseguimos una palma que tiene un cogollo. Y ahí está Lee, fajao, subiendo. Ese es el primer paso. Identificar dónde está el cogollo y sacar el cogollo. Mirá lo que tiene que hacer este muchachito. Encaramáse por ahí como un mono. Mírenlo, ahí está. Este fue el cogollo que nos trajimos de allá. Aquí pusimos una ollita a calentar agua. Y ahora, Josefina, ¿cómo es que tú vas a sacar esto? Oriana, presta atención para que aprendas, ¿verdad? Así es. Esto abre, oye. Ah, esto abre. Esto, ve. Esto así, ve. Y esto, ve, ve, aquí. Ah, mira. Mira cómo abre. ¿Qué? Como el pellejito. Y esto es lo que se usa. Ajá, eso que usa. ¡Qué trabajón! Yo nunca había visto esto así. Lo sacas hasta el final. Ajá, y esto lo sacas así. Ajá. Miren esto. Y esto es lo que se usa. Ajá. Después esto hay que ponerlo a hervir. La palma se separa, la fibra se hierve, se le cae a palo, se pone a secar el sol y finalmente se comienza a entorchar la hebra. Liria, eso tienes que agarrar como un puñito de hebras de moriche. Y le das así. ¿Ves? Miren la hebra de moriche. Y ahora fíjense cómo hay que sacar cada hebra dándole acá. Agarro así. Sí. Fíjense, si lo haces en la ropa no funciona. Tiene que ser en la piel, entorchándolo así. Ahora imagínense esto todo el día, todo el tiempo, hasta enrollar un rollo completo, ¿verdad? Sí, este rollo es grande. Bien grande. Para tejer un chinchorro. Un solo chinchorro. Te pasas haciendo esto todo un día. Oye, Liria, gracias por enseñarme. Luego hay que tejer el chinchorro. Pero también sirve para hacer hermosas cesterías. Bueno, y nos vinimos, casa de Virgilia, para ver sus cestas. Todo esto lo has tejido tú, Virgilia. Sí. Fíjate, está tan bonita. ¿Cómo sacan estos colores? Esos colores de tinta de ropa. Ajá, y fíjate. Y esto de aquí, de monte, esas tintas. Ahora, esto es bien firme, ¿no? Bien sólido. Sí. Esto es puro moriche, ¿verdad? Sí, es moriche, eso. Eso qué bien. Ustedes se dan cuenta el valor que tiene una cesta así. Después de ver todo el proceso del moriche, y además este tejido, tres días, yo les ruego por caridad que no se pongan a pedir rebaja. Paguen lo que les pidan, porque se lo merecen, porque esto es muchísimo trabajo. ¿Verdad, Virgilia? Sí. Mucho trabajo. Mucho trabajo. No se pongan a ron. No se pongan a ron. No se pongan a ron. CC por Antarctica Films Argentina